Posiblemente, el camión que pase ahorita sea el último de todo el día Que no lo agarro, me chingué Créanme amigos, mentir no los lleva a nada bueno Por más pequeña que sea la mentira Grandes son las consecuencias que trae Hace mucho que no me improviso una frase chida Yo he mentido, la neta sí he mentido Y seguramente seguiré mintiendo en el futuro Estoy joven, güey, siento que es normal Bueno, creo que la edad no importa para mentir Bueno, al punto Hoy les contaré la historia de cómo gracias a una mentira Me perdí Me perdí y me estuvieron buscando Por mucho, pero mucho tiempo Y cabe recalcar, amigos, que era un niño Y antes de empezar, recuerda por favor estar suscrito al canal Porque estoy imputado, la verdad, güey O sea, ¿qué pedo? Muchas personas ven los videos, pero casi nadie se suscribe, güey ¿Qué pasó ahí? Yo te recomiendo humildemente que lo hagas, güey Atrévete, ¿te caigo mal o qué pedo? Y también recuerda dejar tu gran, gran like En el video pasado yo sé que pedí 30 mil likes y me electrocutaba, amigos Aquí tengo la chicharra A la verga Güey, es que no, no mames, güey No me odio tanto como para hacérmelo, güey ¿Qué pensaron? Este pinche Luis no lo va a hacer Te equivocas Luis tiene huevitos y lo va a cumplir ahora 30 mil likes, ni pedo, güey ¿Dónde quieres que te la den? Aquí, güey, pero ya Nomás di, güey, como se los prometí Como se los prometí, güey, ya Ya, güey Pícale, güey Dale, güey Ya Se mamaron, güey Me di 30 mil likes y llegamos casi a 70 mil, güey O sea, ¿tanto me odian, güey, o qué pedo? Vamos a ver si llegamos a la meta de 8 likes En este video solo pido 8 likes, güey Si llegamos más, pues chingón ¿Por qué no creo que lleguemos a 90 mil, verdad? Si llegamos a 90 mil likes, lo hacemos de nuez Pero bueno, fuera de mamadas Vamos a empezar con esta historia Y la neta, yo siento que te vas a identificar conmigo ¿Por qué? Porque todos nos hemos portado mal Y a todos nos ha gustado una mami Oh, sí Esta historia se debe a una mujer Pero la cosa cambia cuando te digo que tenía 12 años Si ahorita estoy meco, güey Imagínate 6 años atrás A esa edad estás a un paso de ser adolescente O puerto, no sé, güey ¿Y qué pasa a esa edad? Pues bueno, te empiezan a interesar las muchachitas Sexo Te empieza a interesar salir más Sexo A lo mejor te interesa tomar Ah, no, verdad Y como eres niño, sientes que no hay riesgo Riesgo de que las cosas salgan mal Y te avientas a todo sin pensarlo Sexo Cabe recalcar que esta historia la viví mientras estaba en la secundaria Ay, Luis, ¿y por qué no la contaste antes? Porque, como les digo La viví mientras estaba en la secundaria No la viví dentro La viví afuera Y como es el mes del terror, quería contar una historia Y sinceramente, no tengo historias paranormales Sin embargo, tengo esta Que a mí me dio mucho, mucho miedo Pero a ustedes, como no tienen sentimientos Les va a dar risa, güey Y empecemos con esto Eran de los primeros meses en la secundaria Donde literal nadie conoce a nadie Salías a receso Y era un mar de muchos rostros nuevos Y, entre todo un mar de caras irrelevantes Ante mis bellos ojos Bellos ojos A ver, ya están en culeras Destacó la bella carita de una chica Verga, güey, vaya que hermosa Pero, quiero hacer una interrupción, güey Porque ahora veo las fotos de esa chica Porque, ah, claro, güey La morra sigue viva La veo y digo ¿Nesta, güey? No mames, güey Por esto casi me pierdo bien ojetes Pero, bueno Siento que me estoy adelantando mucho Ustedes saben que yo era muy, muy tímido en la secundaria Y si no le hablaba a mis compañeros Mucho menos a una persona que me gusta Yo siempre estaba calladito Sin hacer nada Solamente la miraba, güey Y trataba de persuadirla psicológicamente, güey Para que se enamore de mí, güey Sin siquiera hablarle A huevo, güey A huevo tú lo has hecho, güey No te hagas pendejo Pero para mi suerte sí funcionó, güey Bueno, no sé si haya funcionado como tal, güey Porque escuchen esto y saquen sus conclusiones Les estoy resumiendo casi dos semanas En las que me la pasaba viéndola solamente de lejitos La veía ocasionalmente en el receso Ahí con mi carita de perro asustado, güey Esperando a que me hiciera caso Y ella me volteaba a ver, güey O sea, ella sabía que yo existía Y también ella fue quien rompió el hielo Ya que ella me empezó a hablar a mí, güey Así de cabrón solo Y todo con la mente, ¿eh? Ya que yo un día estaba normal En las banquitas en el receso Y la veo de nuevo Y yo digo Ay, qué bonita es Y en eso Veo que se vayan acercando así a mí, güey Yo dije Nah, güey, no viene por mí De seguro va a pasar ahí O sea, en frente de mí Pero no creo que venga conmigo Y seguí normal como si nada Pero ella se acerca más, güey Yo digo Ah, caray Creo que sí viene conmigo Luis, cálmate No digas mamás No te pongas nervioso Porque, güey, que una chica te hable No mames Bueno, que me hable a mí, güey Qué pedo Y en efecto, amigo Se acercó para hablarme Caminaba bien coqueta la morra, güey No sé qué pedo Se pone en frente de mí Y me dice, güey Hola, ey ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola Yo me llamo Luis Y me dice Ay, hola Luis ¿Cómo estás? Oye, ¿me prestas 20 pesos? Sí Sí, claro Espérame Y en eso, güey Que saco moneditas, güey Porque, verga, güey Tenía moneditas Ahí va contando 5 pesos 2 pesos Con esto van 10 15 y 20 Ten, aquí están 20 pesos Y le presté 20 pesos a la morra, güey Y ella solamente me dice Ay, muchas gracias Adiós Y se fue Se fue junto con el dinero de mi comida Che perra, güey Luis, estás bien pendejo No mames ¿Qué pedo? Le hubieras dicho que no Pinches morras Así son, güey Pero no te apures, Luis No te aguites ni nada Recuerda que hay más culos que estrellas Al chile tú no te aguites por eso Y yo sé, güey Yo sé que lo más correcto Era decir que no Pero el problema Es que yo no sabía cómo decir no, güey Me sentía culpable Me sentía ojete Pero entendí, güey 2018 Que hay que ser ojete, güey Para que no te vaya mal Y aparte no le quería prestar, güey Porque ambos sabemos Que el préstame dinero No significa que se lo vayas a prestar, güey Es más común Regálame dinero ¿Quién de aquí te ha pagado algo que te debe, güey? Nadie, güey Pero ya cambió Todo es diferente Ahora acércate y pídeme 20 pesos, güey Y vas a ver cómo te mando a la verga Me quedé pensando ¿Para qué chingados me habrá pedido dinero? Si la morra tenía muchos amigos Ya que ella era popular Che, popular porque te conocen en tu escuela ¿Qué mamás son esas, güey? Pero mi lógica en ese momento fue de no mames, güey Le gusté Y le repito Seis años después entré en razón De que las morras nomás buscan al más pendejo Para sacarle provecho A ver, morra Acércate y sácame provecho Y vas a ver cómo te mando a la verga Nah, pero volvamos a la historia Y la neta me sentí muy especial Porque dije Qué bonito, güey Se fijó en mí Y aquí vienen mis mamadas, güey Porque aproximadamente semana y media después Yo iba en el carro con mi mamá Lleva de copiloto Acá vi un chingón, güey Íbamos lento Yo siempre me asomó por la ventana Y en eso, amigos Alcanzo a ver a esta morra saliendo de su casa, güey De pura mamada De pura casualidad Así de pequeño es el mundo Yo dije No mames, güey Ya sé dónde vive Bueno Eso sonó algo enfermo, güey Pero, pero, pero Les recuerdo Que Pues, güey Tenía 12 años Y tenía buenas intenciones Se puede malinterpretar ahorita Que ya tengo 18 Si quiere, no tengo buenas intenciones El punto, güey Es que en mi mente Hizo sentido de alguna forma De que yo le gustaba No sé por qué, güey Me sentí como los perritos, güey Que les da tantita comida Y que siguen por el resto de tu vida Ay, pobrecito ¿Por qué me comparo con un perro, güey? Yo dije Ah, pues si le gusto Creo que no le va a molestar la idea De que yo vaya a visitarla Sin avisarle Ah, qué pentejo era, güey Razoné y dije No mames, al chile No lo voy a hacer, güey Se va a ver muy enfermo Porque la chava ni en cuenta conmigo Solo sabía mi nombre Y ella nunca me dijo Donde vivía, güey Yo de pura mamada me enteré Así que se me ocurrió Algo mejor Y es de que Ok, güey Yo quiero ir a verla Pero qué tal si yo Casualmente O sea, neta, güey Casualmente Paso caminando un día Ahí por su casa Así yo la iba a ver Tarde o temprano Ya que por ahí vive Y pues ella iba a salir O entrar a su casa Y le repito A huevo Nos íbamos a ver Así que cuando nos veamos Yo le podría preguntar Oh, qué sorpresa ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Y yo en mi mente, güey Ya sabía dónde vivía la morra Oye, ¿quieres salir conmigo un rato? Digo, ya estamos aquí Vamos a salir, ¿no? Ese era mi plan Y sí, lo ejecuté Les recuerdo, amigos Yo era un niño Así que mi mamá Siempre me llevaba A donde yo tenía que ir En ese entonces No existía Uber Y los taxis eran muy caros para mí Digo, güey 12 años 50 pesos Se te hace una fortuna Y creo que toda esta historia Hubiera terminado bien Si hubiera sido directo y sincero De que Oye, mamá ¿Me puedes llevar a la casa A una chica que me gusta? Se chingó, güey Se chingó Cero pedos Pero, como dije hace rato Mentir es malo Aunque sea una mentirita Son grandes las consecuencias Y obviamente, güey No le dije la verdad a mi mamá Porque en primera, güey Me da un chingo de pena Decir Oye, mamá Voy a salir con una mujer Yo sé, güey Sana muy virgen y todo el pedo Pero, güey Contexto, por favor 12 años Y en segunda Es que técnicamente No íbamos a salir, güey O sea, la morra y yo No íbamos a salir Solamente la iba a ver Entre muchas comillas, güey Porque verla No significa que acepte mi salida A lo mejor Me podía mandar a la verga Yo corrí ese riesgo Por amor Por amor Che calentada Que tenía Así que hice Lo más pendejo Que una persona puede hacer Y es mentir Y luego tu jefita, güey ¿Quién chingados le miente a las jefitas? Oye, ma ¿Podrías llevarme a la casa de un amigo? Es que vamos a jugar a Xbox Y así O sea, un ratito nomás Y me dijo Sí, mijito Claro ¿A qué hora? Y yo le dije Como a las 7 estaría bien Y me dijo que sí Y yo la neta Me sentía mal, güey Dije ¿Qué pedo, güey? Estoy mintiendo Me voy a ir con una lo buqui, güey Pero bueno Mis sacrificios No hay resultado Pinche Luis Nomás mal aconsejando a la gente, güey Entonces ya iban a ser las 7 E íbamos en camino a la casa de mi amigo Que pues estaba más o menos lejos A comparación de la casa de la chica esta Iba a decir de mi amiga Pero no, güey La morra estaba aquí Mi amigo estaba Pues por acá No tan lejos Por acá Por acá No sé, güey Llegamos a la casa de mi amigo Me bajo del carrito Mi amigo ya estaba esperando para recibirme Simplemente Entro a su casita Yo ya le había dicho a mi amigo Que solamente lo estaba utilizando como pretexto Para irme a escapar con una lo buqui Que de hecho también le mentí a mi amigo, güey Le dije que iba a salir con una morra Cuando nada que ver, güey Le repito que la morra ni en cuenta De que yo la iba a ver Pero para no verme tan pendejo Le mentí, güey De que no, Simón, güey Es que le guste, güey Vamos a salir Puro pedo, güey Puro pedo Pero total Estoy dentro de su casita Espero que mi mamá se vaya con el carro, güey Cuando ya no escuché el motor Me asomé por la ventana Veo que ya no está Y fue como que A huevo, güey Chido, gracias Ya me voy, güey No mames, cámara Ah, pero antes de irme, güey Le pregunté a mi amigo Qué camión podía utilizar Bueno, a qué camión me podía subir Para llegar a la casa de esta morra Ya me dijo una ruta Y fue de ahora sí, güey Chido, cámara Ya me voy Y ahí estuve esperando el camión Por un ratito Y les digo Ahorita se los cuento algo chingón De que Ay, lo hice el atrevido Pero no mames, güey En ese entonces No sé si estaba con el culo encima Porque fue de, güey Le mentí a mi jefecita Qué tal si esta morra Me manda a la verga Qué tal si me pasa algo En el trayecto No sé, güey Sin embargo, yo me la rifé, güey Por esa morrita carita de ángel, güey Bueno, ahorita ya no la tiene, ¿verdad? En su momento, verga, güey En resumen Me subí al camión Viajé Y llegué Fueron unos ocho minutos, más o menos Y llegué a la colonia Donde vivía la morra Que la neta No les voy a mentir Yo sí conocía un poco la colonia Digo, güey Es donde estaba mi secundaria Obviamente es el que pedo por ahí Fue algo difícil encontrar su casa Ya que yo no conozco el nombre de las calles Yo me dejo guiar por referencias Como de A ver, güey Había como un arbolote Había una placita por ahí O sea, me voy guiando, ¿saben? Estuve buscando Y con éxito encontré la casita Estaba como a mitad de la calle Se los voy a poner en pantalla O sea, bueno No les voy a poner tal cual, güey La que hay en donde vive Va a ser un dibujito de paint Ahí vivía la morra Llegué, güey Así a la casa La vi Y dije ¿Qué pedo, güey? Y la neta No, güey No iba a tocar la puerta A preguntar por ella Va a ser como que ¿Qué pinche miedo, güey? ¿Quién te dijo que vivo aquí? Así que hice algo más sano Más bonito Y me quedé en la esquina Que también está en pantalla A esperar a ella que saliera Entonces cuando la ve a salir de su casa Yo me iba a acercar a caminar Y verla de que Güey, ¿qué haces por aquí? Vamos a salir Ese era mi plan Y aquí empezó la mamada Yo pensé, güey Que todo iba a ser rápido De que iba a llegar A esperar un ratito La morra iba a salir Le iba a hablar Y vamos a salir Así, güey, rápido Qué pendejo, güey No fue así Estuve en la esquina esperando 5 minutos Después pasaron 10 minutos Nadie salía Y yo me sentía ahí esperado Había un arbolito con madre, güey Me puse ahí abajo Y me puse a jugar con el celular Bien bonito Así se fue volando el tiempo Y el sol se iba metiendo cada vez más Cabe recalcar que yo no tenía datos En ese entonces Datos móviles Sonaré pendejo, güey Pero no sabía que existían Yo pensaba que la única manera De tener internet en el celular Era vaya Con el wifi de la casa Creo que mis historias Me pasan por ignorante y pendejo, güey En eso pasaron unos 40 minutos, güey Así de huevos Pero les digo Se me fue rápido el tiempo con el celular Pasaron 40 minutos Y yo veo a alguien salir de su casa Y era su papá O era su tío No sé, la neta, güey Salió así casual, güey A recoger una pendejada del carro Iba caminando Abrió la puerta Se fue una mamada Y se metió, güey Fue todo lo que vi Se volvió a meter Y yo de chingas, güey Yo creí que era mi princesa Pasaron como 20 minutos más Yo se llené el celular Sin problema Mamándome la batería, güey Cabe recalcar Y en eso veo que de nuevo sale su papá O su tío Y odio a la puta madre con este viejo Me lo volví a creer Pero detrás de él Venía una cosa hermosa, güey No mames Estaba... ¿Qué va a decir enamorada? No mames Estaba caliente, güey, creo yo Atrás de él iba esta chica, güey No mames Neta, no esperaba verla así como la vi, amigos Toda desnudita, jeje No te creas Ahí viene el FBI Esta chava, güey Iba con un vestido blanco, güey O sea, vestido casual No crean que de novia Muy bien arreglada Muy bien peinada Yo de qué pedo, güey No creo que vaya a Loxo O algo así, güey Se va a ir a un evento a huevo Estaba yo sentado ahí, güey Atrás de un pinche arbolito Y yo dije Le hablo, güey Es que no sé ¿Por qué guache en este pedo? Aparte de que estaba su papá O sea, mi suegro Pues, güey La morra salió directamente A meterse al carro No me iba a dar tiempo para hablar Y en caso de que lo hiciera ¿Qué le iba a decir, güey? Ya se había ido a la verga Mi plan de invitarla a salir Porque a lo mejor Se iba a ir con otro, güey Porque ella ya tenía otro destino Y qué culera, mija Si estás viendo este video Qué culera, mija Mi destino eras tú Y tú te fuiste a una puta fiesta Ah, esta chica solamente cerró la puerta Y su papá arrancó el carro Y yo solamente, como siempre Me quedé viendo cómo se iba Chale Creo yo que iba a una fiesta de 15 años O sea, en las secundarias Muy común que hagan esas fiestas Yo dije Ya se la van a coger, güey Pero no mames, güey O sea, qué mal pedo Pero qué culera, güey Porque ella nunca vio el esfuerzo Que yo hice para estar con ella Bueno, estoy exagerando, güey Ni siquiera me vio, güey Ni en cuenta de mí Quiero que escuchen Qué rica lluvia, güey Qué rica lluvia se escucha Qué bueno que me está ambientando el video, güey Porque ese día estaba muy, muy nublado Y la lluvia refleja tristeza, güey Y así estaba yo Y aquí viene el clímax Uso mucho la palabra clímax, güey Pero creo que neta Es lo mejor que describe todo esto Si no sabes qué es un clímax Te lo dejo en pantalla Aquí llegó el clímax, el miedo, el ¿Qué voy a hacer, güey? Si mi plan era estar con ella, se fue ¿Qué verga voy a hacer? Y estaba muy nerviosa porque A ver, les recuerdo que tenía 12 años Estaba en la calle, estaba en la noche Prácticamente ya era de noche, güey Iba a llover, güey Lo más cagado es que yo no tenía cargador Yo soy un pendejo Es que neta, güey Luis, tus historias son falsas No son falsas Soy un pendejo, güey Simplemente pensé en regresar a casa de mi amigo Para que ahí me recogiera mi mami Y poder regresar tranquilamente a casa Pero aquí viene el primer problema Nada, no se crean Creo que el primer problema fue haber mentido Sí, ese fue, güey El segundo problema fue Bueno, creo que el segundo problema fue Que la morra no me haya pelado Bueno, el tercer problema fue Que yo ya estaba esperando el camión Vaya Para regresar a casa de mi amigo Y pasaron 5 minutos Pasaron 10 minutos Y no pasaba el culero No les miento, amigos Pasó incluso una media hora Y el camión no pasaba Ya era de noche también, güey Lo que me puso a pensar Verga, güey A lo mejor ya no pasan los camiones Les digo Eso pensé yo Eso pensé yo No me la creí tanto porque pasaban de vez en cuando unos que otros camiones Pero es que no pasaba mi ruta, güey Neta, no pasaba la mía Me estaba preocupando porque no pasaba Y fíjense, amigos Yo no me preocupaba en ese entonces por la inseguridad Estaba tan cegado en un ambiente de que no existía el dolor, güey O la gente mala O los problemas sociales, vaya La neta me preocupaba más que mi jefita se enterara De que le mentí Y a lo mejor gracias a eso Mi jefa se enoja, güey Y nunca me deja salir O ya no me tiene confianza Y digo No, 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 no A ver, güey Yo tengo que hacer las cosas bien, güey Empecé el problema Lo tengo que acabar Tengo que llegar a la casa de mi amigo ahora, güey Así que lo que hice fue esperar el camión, güey Con más prisa Es como que Culero, ya pasa, güey ¿Qué podía hacer, güey? Nada Solamente esperar que pasara más rápido Estaba desesperado, güey Estaba dando vueltas en círculos Diciendo Puta madre, güey Puta madre ¿Qué pedo con los camiones? Ahora güey se me moría Estaba escuchando música, güey De repente La música deja de sonar, güey Así de huevos Yo dije Ta madre, pinche celular culero, güey Ya se cerró la aplicación Sacó el celular Y veo que está la pantalla apagada Y digo Se apagó, qué pendejo Le piqué en encender Así prendió Bueno, este sí prendió Pero el otro, güey No prendía Yo dije Verga, güey Ya se le acabó la batería a mi celular Me sentía raro Pero confiado, güey En esta me sentía confiado Me dije a mí mismo para calmarme A ver, Luis Mira, la neta No puedes hacer nada al respecto Solamente tienes que esperar el camión Y a ver, güey Ah, cállate, pinche celular Y a ver, güey ¿Qué te preocupa el celular, güey? Cállate, puta verga Me decía Güey, bueno No tienes batería Pero ¿de qué te quejas, güey? Si ni tu mamá, güey Te escribió para saber Oye, mijo ¿Cómo estás? ¿Qué te hace creer Que otra persona lo va a hacer? Verga ¿Por qué me hago daño a mí mismo, güey? En mi mente hizo sentido De que No hay pedo por el celular No hay falla Pero igual, güey Lo quería cargar No puedo seguir mi día sin él Y para mi suerte Donde estaba esperando el camión Pues atrásito, güey Había una tienda Y dije Chingón, voy a preguntar A ver si me lo pueden cargar Y ahí voy a la tienda Y en efecto La señora muy amable Pone a cargar mi celular Y ahí me quedé adentro de la tiendita, güey Con un ojo en el celular Y otro ojo en la puerta Para esperar el camión Soy una verga, güey Andaba muy al tiro, güey Porque pensé Posiblemente El camión que pase ahorita Sea el último de todo el día Que no lo agarro Que chingue Y ahí andaba esperando Con más prisa, güey Esperando, esperando Y pasaron unos 10 minutos más Y empiezo a escuchar, güey El ruido del motor Yo dije Puede ser un camión Pero no puede ser el mío No sé Se siguió escuchando Mata el ruido Y yo dije Déjame asomo, güey Me asomé Y veía a lo lejos, güey Mi camión Yo dije Verga, güey De aquí soy Y en eso, güey Me salí tantito Pero dije Verga, güey Mi celular Me regresé por él Y la señora, güey Estaba atendiendo Un pinche morrío Y dije Verga, güey Pinche morrío Date prisa, güey Se siguió escuchando El motor del camión Y yo dije No mames, güey Si no lo alcanzo Ya voy a mamar El pinche morro Y seguía, y seguía Pero ya después Lo terminó de atender la señora Pinche morro castroso, güey Sobre si Nada que ver el morrío Y en eso le digo Oiga, señora ¿Me puedes dar mi celular? Y la señora Sí, espera Me deja mover por él Ah, qué pedo, güey Se seguía escuchando El ruido del camión Más cerca Y la señora Estaba buscando mi celular Yo pensé No mames, güey La neta Si se muere el celular, güey Pero yo me tengo que subir ahí Y luego me di cuenta Que exageré, güey Porque, pues No se tardó tanto la señora En darme mi celular Muchas gracias, señora Muy amable Me salí en la tienda Y alcancé por fin A subirme a mi camión, güey Ah, qué pedo Pero, güey Ustedes dirán Ah, fin de la historia Huevos, güey Nunca hay que cantar victoria Ya que sí, güey Me subí al camión Y me fui hasta atrás Porque cuando el camión está solo Te hace un chingo de lujos, güey Me fui hasta atrás Me calmé y dije Fin de la historia Eso pensé yo Y en eso, amigos Que decido prender mi celular Para seguir escuchando música Y en efecto Veo que nadie me escribió Yo digo Pinche sociedad culera ¿Por qué nadie se preocupa por mí? Y a mensaje me refiero A mensaje de texto, güey No WhatsApp No Messenger ¿Por qué no tenía datos? Bueno, más bien No conocía los datos, güey Andaba tranquilo, güey Escuchando música Y de repente Veo en mi celular, güey Que tengo activado El modo avión, güey No mames, güey Sentí, güey Como mi corazón dijo No mames O sea, mi corazón dijo No mames, güey ¿Saben qué significa eso? Que ningún mensaje A pesar de que me lo hayan enviado Ningún mensaje Pudo entrar a mi celular Y yo con toda la puta calma Del mundo, güey De que nadie me estaba hablando Y había gente buscándome Ya que desactivé el modo avión Pasaron Uno, dos, tres segundos Y empezó la bombardeada De mensajes Aproximadamente unos Veinte Veinte más o menos Llamadas perdidas, güey De mi mamá También de mi amigo, güey Dije No mames, güey ¿Qué pedo? Ojalá les esté transmitiendo Mi sentir, güey Mensajes de que Luis Luis, ¿dónde andas? Luis, ¿qué onda? No mames Muchas llamadas perdidas Y casi instantáneamente Me llegó otra llamada De mi mamá Y la contesté, güey A huevo Y entonces mi mamá ¿Dónde estás? Que te estoy marcando Te estoy mandando mensajes ¿Dónde estás? Y yo de Aquí en la casa de mi amigo Pinche ruido del motor Del camión que se escuchaba Luego mi jefa me dice Ah que no, no seas mentiroso Estoy en la casa de tu amigo Y no estás tú Yo solamente dije Ya voy para allá, ma Ahorita 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 te explico Está temblando, güey La neta Porque uno no sabe mentir Y simplemente acepta su derrota Mi jefa me colgó Yo dije Puta madre Ya me va a llover una vergüiza Ah, no se crean Nadie me pega Hasta ahora Y solamente pensaba No mames, güey Pinche chofer Dale más lento No quiero llegar a mi destino Pero el tiempo es una perra Que sigue avanzando, güey A tal punto que llegué a mi destino Me bajé Caminé unas dos cuadras Hacia la casa de mi amigo Y a lo lejos alcancé a ver El carro de mi jefa A mi jefa A mi amigo Y la mamá de mi amigo Afuera esperando Y viéndome llegar caminando, güey No mames Con una cara de ¿Qué pedo contigo, güey? Neta Sentí la presión social Pero pues ya no podía mentir, güey La neta Ya no podía mentir En eso mi mamá me dice ¿Dónde andabas, Luis? Y a mí me costó mucho decirle la verdad Le dije Por ahí Con una miga ya De seguro mi jefa pensó Pinche hueco caliente Ya te fuiste con una morra A hacer tal, tal Güey, si mi jefa supiera Que no hice nada Si literal ni siquiera le hablé Ah, pero bueno A lo mejor ya sabe Gracias a este video El jefa No hice nada ¿Qué pedo? Pero bueno Todo se tranquilizó Cuando me vieron Sí, me tenían odio y todo Pero al verme vivo Es como que Ah, está vivo No hay pedo Entonces ya Me despido de mi amigo Y su mamá Me subo al carro Y pues Qué incómodo, la verdad Todo esto, güey Por ser un mentiroso Y por ser un pendejo, güey Neta Consejo No mientan Lleven siempre un cargador Y... No anden de calientes, güey No anden de calientes Voy a terminar el video así Para hacerle honor A como me peinaba En esa época Espero que les haya gustado Muchísimo, muchísimo Esta historia, amigos Si fue así Por favor Neta, güey Dale like a este video Vamos a llegar a la meta También Si quieren ver más historias Por favor Suscríbanse a este canal Vienen videos perrones, güey Entró la duda, güey ¿Con quién quieren que yo colabore? Comentenlo Y díganle A lo mejor si hace algo, güey Tengo ganas, no sé Les dejo por aquí Mis redes sociales Para que vayan a seguirme Neta Háganlo, amigos Tenemos un contacto más directo Especialmente en Twitter, güey ¿Qué pedo? Casi no hay apoyo por ahí Y ahí es donde más abro mi corazón, güey Únense a mi grupo de Facebook En la descripción te los dejo LML Paper Donde hay muchos memes Diversión Y amiguitos Les recuerdo que voy a hacer Una convivencia en la Ciudad de México El 23 No, no sé No lo vaya a cagar El... El 24 de noviembre Pero mejor métanse el evento Que les dejo en la descripción Ahí está más detallado todo Por aquí te dejo un video Que te puede interesar mucho Neta Comparte este canal Se me olvidó decir, güey Compártelo Le vas a hacer un favor A la persona que se lo comparta Y me vas a hacer feliz a mí Voy a mandar saluditos A las personas que me siguen en Instagram Un saludo a Muchas gracias por seguirme Y nos vemos en el siguiente video Mi nombre es Luis Y te quiero mucho Adiós No mientas, culero